¿Qué es el transporte terrestre de carga seca y líquida? La trinorma avalada por el Consejo Colombiano de Seguridad como aval para garantizar la calidad de nuestros servicios, nuestro compromiso con el medio ambiente y la integridad de nuestros trabajadores. Trascan y SAS es una empresa que está comprometida al servicio de la comunidad bajo parámetros de la responsabilidad social y la normatividad legal vigente.